Adorándote, mi reina, de rodillas a tus pies, y usted perdone el rosario. Jesús, que pezones. Jesús, que pezones. La cosa parece tu asón, le voy a decir adiós. Tus ojos son las locuras, pues tuyos serán las dos. Y a todo esto a Dios, Rosario, vayaste mucho con Dios. Gracias. 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 Gracias.